En Osmosis Premium ya se disfrutan los parrandores del verano. Esta vez te presentamos el show full de Mega G. Desde Livingstone, sus bailarinas Da Queens y DJ Gramajo. Sin faltar las mejores videomezclas de DJ Ganso y DJ Swim. Sábado 16 de marzo a partir de las 8 de la noche. No te lo puedes perder. Osmosis Disco, Playa Monterrico. Tienes que estar allí. Te invita, Canal 3 Multivision, siempre el de los mejores eventos.